¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sus métodos inhumanos habían desconcertado inclusive a Noctambula, la ladrona más hábil de toda la ciudad. Así fue como comenzó todo el asunto. El jefe dijo que se trataba de un sistema de alarma muy sofisticado. El jefe tenía razón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente me dice la abeja. Y pude entrar con una pequeña ayuda de mis amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! robaron las joyas. Por favor, jefe, llámelos abejas. Ellos tienen su orgullo. Está bien. Esas desagradables y asquerosas abejas robaron las joyas. Bueno, yo debería emplear a alguien con talento como tú. Vaya, asombroso. ¿Comenzarías esta noche? Yo creo que podemos. ¡Excelente! Tengo planes para ti, abeja. ¡Grandes planes! Quien quiera que haya robado esta joyería anoche sabía muy bien lo que estaba haciendo. Exactamente igual al robo de la noche anterior. Y todavía no hay pista. Creo que Relámpago encontró algo, señor. ¡Es una abeja! ¡Y está cargando un diamante de un quilate! Relámpago debe estar equivocado, cazador. Pero en realidad él es muy bueno. ¡Huellas de abeja! ¿En efecto crees que esta abeja tenga algo que ver con el robo? Sé que es difícil de creer, pero Relámpago opina que sí. Y yo también. La forma como lo veo es que esta abeja quedó atrapada cuando está avalando la joya. Si la dejamos en libertad, quizá nos lleve a donde están los delincuentes. ¡Qué cosa tan extraña! Lo primero que tenemos que hacer es seguir a una abeja. ¡Oh, mi Dios! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Llegas tarde! Lo siento, pero me parece que he perdido a una de mis abejas ladronas. ¡Esa no es excusa! ¡Dame las joyas! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Lo conseguiste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hágale a la abeja gatillo! ¡Oh, no! ¡No! ¡Por favor! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Esto no es suficiente! ¡Tengo seis mil bocas que alimentar! ¡Y he perdido a mi abeja favorita! ¡No me molestes más, enano! ¡No! ¡Ya te pagaron! Bueno, estaré en contacto contigo y con tus bichos para un nuevo asalto mañana. Pero yo no lo creo así. Creo que no trabajaré más contigo, jefe. ¿Y mis abejas no cargarán otra joya para ti? ¡Nunca más! ¡Ya estoy cansada de ser una ladrona! ¡No, gatillo! ¡Me regreso al negocio del espectáculo! Bueno, olvidémonos de este insignificante enano, por ahora. ¡Me equivoqué al ofrecerle mis servicios a alguien tan deshonesto como usted! ¡A mí nadie me abandona! ¡Nadie! ¡Alguien podría controlar a esas desagrabables criaturitas. Es solo cosa de descubrir cómo funciona su control remoto. Bueno, gatillo. Me gustaría que le hicieras una visita a nuestro estúpido amiguito. Computadora, eres un genio. Ese microtransmisor se ve exactamente igual al diamante. Si la abeja muerde la carnada, la seguiremos en el helicóptero. Bueno, aquí va. ¡Qué insecto tan fuerte! Sigámosla antes de que se burle de nosotros. Es más rápida de lo que pensé. Increíble. Tenemos una nave de 8 millones de dólares y no alcanzamos a una abeja maestrada. Dijiste que la abeja nos conduciría al escondite de los bandidos. ¡Y está en camino de la escena del crimen! Y es un cuadro perfecto, cazador. Mantente. Lo encontré. No escapará tan fácilmente. Ni siquiera tuve oportunidad de decirte adiós. Que puedes haber ido, huerlor, pero no te olvidaré. Primero nos mudaremos a un bonito vecindario y luego tendremos nuestro propio programa de televisión. Y en poco tiempo estaremos, estaremos en la calle fácil. Oh, no sé qué haría si perdiera a otra de ustedes. ¡Qué conmovedor! ¡Oh! ¿Cómo me encontraste? Nadie se puede esconder del jefe y menos una mujer insecto como tú. ¡Aléjate! Te lo advierto, mis abejas están entrenadas para atacar. Está bien. Soy exterminador de insectos. Todo lo que quiero son esos inteligentes bichitos y la clave que los controla. ¡Oh, mis cielos! ¡Eso no es justo! ¡Estoy tan nerviosa! ¡Con toda comodidad! Ahora que tengo este pequeño artefacto, de pronto te has convertido en algo innecesario. ¡Tú te podrás huir con eso! ¡Regresa con mis abejas! ¡Eres un secuestrador de insectos! ¡Hasta nunca, mosquita muerta! Olvídate del circo de abejas. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Alguien que me ayude! Parece que hubiéramos estado siguiendo a esta abeja durante años. ¿Es que nunca se cansa? ¡Parece que se dirige exactamente hacia ese circo de abejas! ¡Oh, no! ¡El transmisor se detuvo! ¡Ahora nunca encontraremos a ese insecto! ¡Nunca te adelantes a los acontecimientos! ¡El relámpago parece que le tiene el ojo puesto! ¡Policías! ¡Asunto oficial! ¡Buen muchacho relámpago! ¡Casador, alguien tiene problemas! ¡Waylord! ¡Waylord! ¡Pensé que te había perdido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nunca quise ser una criminal! ¡Pero cuando los clientes dejaron de venir a mi circo de abejas, no sabía qué hacer! Robar joyas no es la respuesta. Desearía no haberlo hecho nunca. Si tan solo pudiera poner mis manos sobre el jefe. ¿El jefe? ¿Qué tiene que ver él con todo esto? Él me robó mis abejas. Debemos detener al jefe antes de que robe todas las joyerías de la ciudad. Si me ayudan a recuperar a mis abejas, los llevaré al escondite de esos bandidos. ¡Hagámoslo! Espero que su helicóptero pueda mantenerse al lado de mi nave. Tiene dos millones de avispas en el motor. No te preocupes. Nuestro helicóptero podrá soportarlo. Se supone que habrán muchos diamantes en la joyería como para llenar la bañera de él. Espero que la abeja haya puesto a sus insectos bajo el control de este dispositivo. Ya es suficiente. El crimen es agotador. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¿Estás seguro de que este es el escondite? ¿Las abejas tienen aguijón? Informaré nuestra posición al cuartel general. Necesitaremos refuerzos. ¡Ten cuidado! No quiero hacer nada que pueda perjudicar a mis pequeños amigos. 10-32. Oficiales necesitan refuerzos. Repito, oficiales necesitando refuerzos. Parece que computadora y cazador necesitan ayuda. Quizás esa pista de ellos con seis patas sirvió de algo después de todo. ¡Es hora de luchar contra el crimen! ¡No! ¡Este lugar está desierto! Espero que no estemos en una estúpida cacería de insectos. ¡Ellos tienen que estar aquí! ¡Ven! Disculpa que haya dudado de ti, abeja, pero es que toda esta investigación estaba comenzando a... No digas más. A molestarte, exacto. ¿Cómo lo adivinaste? ¿Qué crees, gatillo? Tenemos suficiente como para dedicarnos al negocio por nuestra cuenta. ¡Oh, cómo me encanta tocar las piedras preciosas después de un arduo día de trabajo! No necesitaremos más al jefe después de hoy. Es difícil creer que un montón de asquerosos bichos pudieran perpetrar un golpe como este. ¡Ellas no son asquerosos bichos! ¡Ellas son mis amigas! ¡Y mejor será que fuera su regreso! ¡Ey! ¡Ellas son mis amigas! ¿Qué ocurrió con mis pequeñas amigas? El jefe tenía planes para esta pequeña peste Lo que me recuerda Que no hemos preparado nuestros planes para el robo de esta noche ¿Y qué estamos esperando? ¡Vamos a necesitar una distracción para liberarnos! ¡No hay problema! ¿De qué estás hablando? ¡Waylord! ¡Mi abeja más inteligente! ¡Waylord! ¡Prepara una distracción! Supongo que Gaylord va a bailar un vals que va a libertar a las otras abejas Va a abrir esta jaula y a inventar una distracción De manera que podamos capturar a Gatillo y a Noctámbula ¿Por qué? Sí, exactamente Creo que el mejor plan de ataque sería trabajar desde el techo Espera, ese no es el techo, es el piso No estás viendo al revés, cretino Pero tienes razón sobre el techo Bajaremos a las abejas por la salida de los ventiladores ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Waylord lo logrará! Espera y verás Déjame ver un movimiento allá, otro aquí, un poco más allá Podría funcionar ¡Tengo que felicitar a la abeja! ¡Qué insectos tan bien entrenados! ¡Aléjense! ¡Insectos! ¿Cómo los pudiste perder de vista? ¡Toma estos sucios, osquerosos bichos! ¡Vamos, Gatillo! ¡Vamos, Gatillo! ¡Alto! ¡Aaah! ¡Policías! ¡Están bajo arresto! ¡Aaah! ¡Aaah! Weylord. Más policías. ¿Dónde está la abeja? Estás pensando lo que yo estoy pensando. No detesto molestar a esos policías. Pero este será el último asalto. Lo prometo. Y creo que estás en lo correcto. Todas las joyas fueron recuperadas y devueltas a sus verdaderos propietarios. Noctámbula, la abeja y gatillo fueron sentenciados a prisión. Archivo policial 19817, el caso de las abejas amaestradas. Caso cerrado. Cops, roll call, highway, mainframe, longarm, bowser and blitz, sundown, hardtop, barrage, bullseye, mace, barricade, and they call me bulletproof. These are Empire City's most wanted crooks. Berserko. Rock Crusher. Misdemeanor. Turbo Two-Tone. Dr. Bad Vibes. Nightshade. Use caution in apprehending. Dick.